¡Talentosa, divertida y ocurrente! ¡Ceci! Cecilia Galeano tiene todo para desarrollar esa simpatía que forma parte de su personalidad. Así que pensó muy bien y parece que le está dando el clavo para descubrir una nueva faceta en su vida profesional. Es un proyecto que le estoy echando muchas ganas, que estoy yo escribiendo y es a base de comedia, entonces estoy ahí como dándole las vueltas. Cecilia está echándole pluma y mucha imaginación para crear algo que seguro le saldrá muy bien, pues la actriz ya trae esa vena cómica. Todo lleva su tiempo, ¿no? Entonces yo pensé que iba a ser más rápido, pero no. No sé si se me da, pero sí le echo muchas ganas. Y si de encontrar elenco para su proyecto se trata, ya tenemos un buen prospecto. El negro era Isa con Ortizia, es risa seguro. Bueno, el negro solo es risa seguro, ¿no? Entonces, nada más de verlo, o sea, ya te ríes, sus manitos. ¿Tú las viste, eh? O sea, entonces ya es un bombón y aparte es un gran actor. Con la enorme energía que vemos en esta mujer, bien podríamos tener un buen material para divertirnos. Pues además, Ceci se identifica mucho con la comedia familiar. Durmiendo con mi jefe es un humor blanco que hacía falta para unir a la familia y cenar, a lo mejor viendo, durmiendo con mi jefe. Solo nos resta esperar para ver de qué se trata y desearle suerte en este y todos los proyectos que emprenda. Para hoy, soy Bárbara Barquín. Oye, fue padre trabajar con ella en menos. ¿Sabes qué? A ver, le comentaba aquí a Andy que la verdad es una mujer, es mamá, es trabajadora. No para, es incansable, tiene una energía. Está de acuerdo con nosotros con tu manito. Está de acuerdo con la manita. Oye, pero ¿qué proyecto es ese dinero? No, 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 la verdad, no, tiene muchos proyectos. Oye, pero ya con eso de estar los sábados, ¿cuántas? Seis horas en Sabadazo. Oye, el otro día que nos tocó a nosotros, se va a dar unos cuatro horas. ¡Oh, qué caray! Dijimos, qué bárbaro, Sabadazo, de verdad, la energía no para en un segundo. Oye, ahora ya hay domingazo también. Ya hay domingazo también. ¿También? No, 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 no. Imagínate, si quiere escribir ya no va a hacer la tarea con su marido. No, quiero, creo que quiere... Ni con la pareja que tenga. Creo que quieren producir teatro. Ella y madre. Qué barbaridad. Producir teatro. Está bien. Muy bien. Bendito trabajo. Oigan, chicos, pues otra vez.